Tenías la sonrisa iluminada por cada luz que había en la ciudad Sabías que la noche te esperaba para jugar de cómplice formal Ardía varias miradas encendidas, siguiendo cada movimiento tuyo Dejando sentimientos algo turbios y bocas secas al verte pasar Sabías el deseo provocando mil fantasías Matando a él con ese suave eco De tantas pasiones reunidas en todo tu cuerpo Sabías el deseo provocando mil fantasías Matando ego Con ese suave eco De tantas pasiones reunidas En todo tu cuerpo Oh Oh Música Encendida Siguiendo cada movimiento tuyo Dejando sentimientos algo turbios Y bocas secas al verte pasar Sabía hacer deseos Provocando mil fantasías Matando ego Con ese suave eco De tantas pasiones reunidas En todo tu cuerpo Sabía hacer deseos Provocando mil fantasías Con ese suave eco De tantas pasiones reunidas En todo tu cuerpo Música 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 Música